Denuncia cobros abusivos tras los 22 días que estuvo su padre internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Jesús del Norte, Jacqueline Minaya ha cancelado 100 mil soles. Lamentablemente Juan Minaya de 65 años no consiguió ganarle la batalla al coronavirus y falleció el pasado 30 de junio. En el lapso de 22 días he pagado cerca de 100 mil soles, no porque quería y tenía, en esos momentos nos teníamos que conseguir con mi hermano, amigos de amigos, redes, los ahorros, incluso de mi madre, tuvimos que juntar en poco tiempo esos montos. Hoy tras la muerte de su progenitor, los responsables de la clínica la llaman incansablemente, con el propósito de cobrarle otros 50 mil soles de deuda pendiente. Mire, yo debía 50 mil soles, además de los 100 mil que yo ya pagué, yo tenía una deuda de 50 mil. ¿Qué sucedió? Que como la clínica no me dio la información de los medicamentos que yo estaba pagando, yo hice una denuncia a un medio y solo así me llaman de la clínica. Y la clínica me dice que ellos han evaluado mi caso y decidieron reducir los montos de medicamentos, por lo cual debía de 50 mil, pasó a endeudarme a 5 mil 35 para ser exacta. Jacqueline Minaya asegura que las atenciones médicas en la unidad de cuidados intensivos siempre fueron condicionadas previo pago, situación que habría empeorado el estado de salud de su padre. Llegó la orden y el hemodiálisis para que se pueda hacer el procedimiento. Cuando ya yo digo, bueno, por fin ya está, me llaman en admisión hospitalaria para pagar, o sea, otra vez condicionarme un monto elevado, en este caso 30 mil soles por 6 sesiones de hemodiálisis. Yo la verdad, yo ya estaba endeudada, tenía 4 mil soles, le pido por favor pagar 4 mil soles. Y me dijo que no, teníamos que hacer como una suerte de transacción, que yo me sentí tan incómoda. Desde la firma del convenio entre el estado y clínicas privadas, Jacqueline viene esperando que se le devuelva parte del dinero cancelado, ya que denuncia sobre costos de los medicamentos. Ahorita mismo yo necesito ese dinero, que ese dinero retorne, porque sé que hay un acuerdo entre clínicas y el estado que deben de cumplir, porque yo estoy endeudado con otra gente, que además esa otra gente está sufriendo, porque también le está pasando mal como yo. Según datos del Ministerio de Salud, se han registrado más de 500 casos de pacientes que han sido afectados por estos cobros excesivos. El MinSA está estableciendo mecanismos de revisión y control para investigarlos y determinar responsabilidades.